Breves del espectáculo Shakira copia a Jennifer López utilizando el mismo vestido Hola, les comento que la cantautora colombiana Shakira vuelve a Look de hace 20 años para presentar su nuevo sencillo musical junto a Anuel AA titulado Me Gusta La foto publicada en su cuenta de Instagram ha sido muy comentada y millones de usuarios dieron su opinión Shakira vuelve a hacer tendencia en Instagram tras lucir el look de sus inicios de carrera artística con cabello negro y usando un peculiar vestido que en algún momento se le vio a Jennifer López por lo cual ha sido criticada ya que ambas artistas se presentarán en un par de semanas en el Super Bowl y algunos preguntan ¿qué más le va a copiar a la llamada diva del Bronx? Shakira ahora luce la imagen que anteriormente la hizo famosa en esta colaboración con el artista Anuel AA quien ha sido el cantante más escuchado en español en Spotify en 2019 La reina del pop latino se robó las miradas de millones de personas en todo el mundo por el atrevido vestuario color rosa adornada con flores y una melena oscura Cabe mencionar que viene a ser la misma prenda que hace ya varios años también usó Jennifer López en el 2016 en una edición del programa de televisión American Idol donde participaba como jueza El vestido que lució Shakira para Instagram tiene un precio aproximado de $1,600 dólares y fue diseñado por Fausto Puglisi Tras la publicación de la artista nacida en Barranquilla fueron muchos los seguidores de Instagram que empezaron un debate para saber a quién se le veía mejor aunque muchos coinciden que ambas famosas lucen espectacular con la prenda Cabe precisar que el vestido no es lo único que comparten pues el próximo 2 de febrero ambas compartirán escenario en el esperado show del medio tiempo en el Super Bowl Por otro lado el tema Me Gusta habla de una pareja que lleva años junta y que tras pasar por una temporada difícil decide trabajar para salvar la relación y aunque Shakira ya había hecho trap con clandestino su colaboración con Maluma en este estreno de 2020 la artista colombiana suena más cómoda dentro del género En contraste Me Gusta es el primer acercamiento de Anuel AA al pop y aunque ambos han sido muy criticados para muchos su voz encaja bien dentro de la entonación más melódica mostrando una interesante versatilidad Siguiendo con la tendencia actual de mezclar temas nuevos con trozos de éxitos del pasado el gancho musical de Me Gusta es parte del coro de la canción de reggae Sweet que sacó Ainer Circle en 1993 Y bien, ¿qué piensas de que Shakira luzca el mismo vestido que utilizó Jennifer López? Escribe tu opinión en los comentarios Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!